¡Suscríbete al canal! Ni por dónde tengo que ir ahora En esta calle Victoria, vale, creo que me enfrenté a este señor Y tenía que bajar por aquí, ¿verdad? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Puede ser, vamos a pensar que sí, vamos a pensar que así es ¿Aquí está la isleta de aquí, hay algo? No lo sé, bueno, a ver, disculpadme por el episodio anterior Pero bueno, ya estaba grabándolo Ya iba a terminarlo Ya iba a terminarlo, aunque fuese medio dormido Y diciendo cosas sin sentido, ya iba a terminar ese vídeo ¿Vale? Y lo terminé Y lo terminé, madre mía, ese vídeo está para entrar en En la gala espectral, ¿eh? Gala espectral 2022 Vídeo Episodio 30 y pico de Pokémon Perla Revolucionte, grabo el vídeo Con sueño, medio dormido Y pasa esto Y empiezo a hablar de secadores Hostia, tío, cómo se me fue la cabeza, chaval Y estaba quedando dormido Y estaba soñando que seguía en Barcelona Y que íbamos a salir de fiesta, tío Increíble Increíble, tío, es que me quedé Medio dormido estando despierto Para flipar, para flipar Bueno, como para flipar es este Machamp Cuidado Vamos con el redragón Podría haber hecho terremoto, tío Terremoto hace más años No lo habría matado igualmente Y ese desarme Vale, ese desarme me quita Pero tampoco mucho Me tira la arena fina La otra agarra de dragón Y este Machamp que va a caer Ojo Machamp Ojo Machamp, poca broma No me salían las efectividades de Machamp Ya empezamos con Ya empezamos con el poder del amor No me salían las efectividades de Machamp Porque debe ser el primer Machamp que veo Sí Debe ser el primero Vale, Careteca y Tami Venga, hasta luego Chao, 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 chao Chao, 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 chao Muy bien Pues vamos por aquí Parece que este es el camino a seguir, eh Sí, parece que este es el camino a seguir Vale, tenemos aquí un Medium Puedo ir con Garchon Garchon tiene Tinturar Que también podría sacar Adrapion Ahora mismo Garchon y Adrapion Vale, Garchon y Adrapion son los que menos nivel tienen Voy a sacar Adrapion Y son los que menos nivel tienen Porque son los últimos en incorporarse al equipo y tal Por eso Debo utilizarlos Para que gane más experiencia Que el resto Hola, Medium Anissa te desafía Desafíame Venga, venga Aquí te estoy esperando Zingling Tío, me viene a ser la calle Victoria con un Zingling Con una campanilla ¿En serio? Digo yo lo que a estas alturas Ya podrías tener un Chaimeko al menos Que iba a ser la misma mierda Porque no me iba a aguantar ningún golpe Pero... Al menos me iba a dar más experiencia Eso sí Vale, me da nada Ah, mira Que tienes un Chaimeko también Tiene la parejita, ¿no? El Chaimeko y el Zingling O venga, pues el Chaimeko hay el Zingling O venga, pues está Jumbrío por aquí Mira, el Chaimeko no lo habíamos visto tampoco Está Jumbrío y fuera Por eso quiero enfrentarse a todos, tío Porque para conseguir la Pokédex Nacional Tienes que haber visto A todos los Pokémon Pokémon Perla Lúciente Y son 150 Una vez con eso ya Desbloqueas la Nacional La Nacional que... Iba a decir La Nacional que no es Nacional Bueno, sí, no O sea... Sí, vamos a decir que sí Que es Nacional Sí Sí, porque claro Se supone que El resto de regiones Las cuatro primeras regiones Se supone que son todas en Japón El resto... El resto no El resto no Aquí hay un combat de doble Espérate, espérate, espérate 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 Garchandrapion Es una combinación Que me gusta bastante Garchandrapion No, perdón Garchandrapion Estamos perfectamente sincronizados ¿Cómo vas a superar eso? Somos los entrenadores guays Y vamos a acabar contigo Inténtalo Inténtalo Venga, inténtalo Venga, vamos a ver Cómo lo intentan Dos Pokémon Duo K y Kaim Medicham y Yardos Vale, Medicham Y Yardos Vale, yo creo que de un brillo mágico De todo X Que a los dos Brillo mágico de todo X Y están los dos fuera ¿Que no están los dos fuera? Pues Vamos a atacar Con Garchand Y con Avalancha Que también golpea los dos Ya ves Ya ves No había caído yo en eso Nada, nada Están fuera Están fuertísimas Ah, Garchandrapion Más rápido Vale Bueno Les ha quitado A Yardos Le ha quitado casi la mitad de la vida Medicham un poquito Pero vamos a Medicham El brillo mágico Le mete súper eficaz Cae seguro Y es Yardos Con lo que le ha quitado Ay, pues no Con lo que le ha quitado El Garchand No lo mata Si no hubiese estado Intimidado El Garchand Si habría caído Pues Vamos a ver A quién golpea A ese Yardos Porque Garchand Está a tocadillo Lanzo Dragón No golpea a nadie No golpea a nadie Pero bueno Sí, sí, sí Súbete 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 la velocidad Que te va a servir De mucho crack Fiera Triturar Triturar por un lado Y... Y tú haz bostezo No vas a hacer bostezo A nadie Porque Garchand es más rápido Triturar y fara Oye, pues Creo que... No, creo, no Garchand me ha superado En velocidad A TOG X Antes era más rápido A TOG X Ahí está, mira 131 en velocidad A TOG X Y Garchand debe andar por ahí Deben estar cerca Antes TOG X era más rápido Cuando digo antes Digo Hace poco, ¿no? Los últimos combates dobles Que habíamos hecho Recuerdo que TOG X Siempre he golpeado antes Bueno, ¿esto dónde nos lleva? Vale, esto nos lleva A dar aquí la vueltecita Ah, y a un objeto Un caramelo raro Vale ¿Algo aquí? Sí, un revivir máximo Vale Lo que no sé es cómo llegó A la otra parte Donde estaba el anciano Este que hemos empezado Había una zona ahí Para hacer fuerza Quizá esa es una zona Simplemente para volver Pero se podía hacer fuerza Desde... Desde dentro Digamos hacia afuera Pero no desde Donde estábamos nosotros Hacia... Hacia el otro lado Eh... Supongo que en algún momento Lleveremos al camino Del otro lado Quería hablar con la roca No con este tío Pero vale, venga Nos enfrentamos a él No pasa nada Entrenado al guay Íñigo Tiene solo un Pokémon Que es... Honchkrow Vale Me mola Honchkrow, eh Me mola bastante Honchkrow Me gusta bastante más Que el diseño de Monkrow Murkrow Así como muy Muy callejero Honchkrow es más Es un Pokémon de la mafia Claramente Pero a Honchkrow Se le ve más Más elegante Más señor También al final Es una evolución Normalmente las evoluciones Tienden a ser mejor Que sus pre-evoluciones Bueno, sí No sé qué me dice No sé qué de un capítulo He leído algo Un último capítulo Bueno, me apetece aquí tu vida Me voy A ver ¿Hay algo más que ver? Sí Mira, hay un objeto Vale Pues a ese escoteo No puedo acceder desde aquí Tengo que dar la vuelta ¡Súbete por aquí, Vivarell! Vámonos Vivarell vale para todo Ahí está Vámonos Perfecto, Vivarell Muchas gracias Repelente he dejado de... Discutir efecto Hostias, estos son dos dragones, eh Vale, ¿y aquí está el objeto Que estábamos viendo? Sí, ¿no? Yes Tío Pulso dragón Una pena que tenga ya Agarrado dragón en Garchomp Y el pulso dragón me valga verga Pero vale Es una buena MT Pero me vale verga Vale, y aquí tenemos A estos dos dragones Vamos con Garchomp Yo creo que está a buen nivel Y que vamos a ser más rápidos Estoy criando un poco Increíblemente fuerte Necesito que me ayudes Está criando un dragón A lo mejor tira a Gavite Sí, efectivamente tira a Gavite Sí, no tiene a Garchomp todavía Pues Garchomp Tú fuiste un Gavite un día Eso sí Pero a este te lo vas a ventilar rápido Le saco seis niveles Garra a dragón Debemos ser más rápidos Lo somos Y si no tiene ningún objeto Para aguantar Pues queda un golpe Chao Vale, bien Fácil Fácilito Fácilito Muy bien Pues Pues allá que estamos Allá que vamos Allá que vamos Doma dragón Rodrigo perdido Chao No tenía ninguna posibilidad No, no tenías ninguna Pues no sé que nos caiga Calle Victoria Pero No recuerdo muy bien Esta Calle Victoria Tío Sí que recordaba la zona Antes del anciano esta Justo donde hemos empezado Esa zona sí que la recordaba bastante Mira, no se está grande aquí Por aquí puedo ¿Por qué puedo hacer? ¿Dónde vas? Ah, vale Esto es para volver a A zona por la que hemos entrado Esta parte de la cueva Vale, otro doma dragón Por ahí arriba Puf Un veterano aquí Aquí hay muchas rocas, tío Aquí tiene que haber algo, ¿no? Muy bien ¿No? Hay mucha roca ahí Pero no hay nada Vale, y aquí tenemos Una garrafilada ¿Qué hacía la garrafilada exactamente? No recuerdo Garrafilada No, son vallas Garrafilada aumenta la probabilidad De que el Pokémon Que la lleva Consiga un golpe crítico Uh Si esto además Se lo damos a un Pokémon Que tenga algún ataque Con probabilidad de crítico Como es El tajo umbrío De Drapión Y además Quiero que Drapión A ver Es posible que Drapión Tuviese una habilidad Que potenciase ataques A ver, a ver, a ver Rango tirado Potencia los golpes críticos Que hace esta Aún más de lo normal Uf, le voy a quitar la flecha venenosa Le voy a quitar la flecha venenosa Y ahora Ah, que Veneno X también suele ser crítico No lo sabía Adiós Pues espérate Tajo umbrío Y Veneno X Los dos Tienen probabilidad de crítico Tiene Drapión Habilidad De que sus golpes críticos Son más fuertes todavía Y encima Le vamos a dar la garra afilada Que potencia La probabilidad De golpes críticos Bueno Esto va a ser ya Esto va a ser ya Bueno Una fiesta aquí La fiesta de los críticos De Drapión La fiesta de los críticos De Drapión Chicos Ah, ya que vamos Garra afilada para Drapión Y a reventar Todo lo que encontremos Uf, que buena pinta Tiene eso Que buena pinta Tiene esta estrategia Que buena pinta Tiene Vale Por aquí Diría que es por aquí arriba Diría que es por aquí arriba Así que vamos a ir por abajo Vamos a enfrentarnos Al veterano este Y voy a quitar un poquito La marcha Vamos a poner a Drapión 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 A reventar aquí a este Hola Siento que tampoco confío En plenamente a ti Seguro que formáis Un equipo sensacional Pues claro que sí Pues claro que sí Cero dudas Señor Edgar Tiene tres Pokémon Venga, sácame cosas aquí Tanta Cruel Joder, que puntería Tanta Cruel no es No es exactamente Lo mejor, eh Para Drapión O es exactamente Lo mejor para Drapión Dajo un brío No lo mete neutro Sí, ¿no? Vale, Dajo un brío No lo mete neutro Vamos a golpear con esto No creo que lo mate de una A no ser Que le hagamos crítico Juuu 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 Chicos Chicos Con Drapión Vamos a ir A golpe de críticos Chaval A golpe de críticos Vale, viene un Golem Vamos con Flap Cell Flap Cell cascada Por mucha defensa física que tenga Reto por cuatro Son por cuatro, ¿sabes? Ya puede tener el Golem La defensa física que quiera Que se va a la briga Flap Cell espera instrucciones Pues sí, sí Espera instrucciones No hace falta que me digas eso De espera instrucciones Porque eso quiere decir que Vas a tender a usar el poder del amor Y no me gusta eso Y tiene Robust Ecero Vale Recuperamos algo Con el que has caído el concha Pero ¿Cuánto me...? ¿Qué vas a hacer? Terremoto, hostias Cuidado No me ha quitado tanto El hecho de sacarle El hecho de sacarle 14 niveles Influye Influye, sí Influye, influye Vale, Golem fuera Bueno, le has hecho un crítico Cuando le quedaba un PS al Golem Tampoco me vengas aquí A tocar los huevos ¿Sabes? Mejor ahora Mejor ahora Sí Mejor ahora Mejor ahora el crítico Que en otra situación Vale, vamos subiendo Inferno en Valde 61 Que me tienes Un Empoleon Cuidadito, eh Cuidadito, cuidadito Empoleon Vamos con Chispa Deluxe Ray Y en principio Con eso Debería ir al carrer Pero cuidadito El Empoleon A ver, cuidadito Si Estuviese a más nivel Pues Sería más peligroso Que estando en el 48 Pero vale Chispa Y al carrer Vale Vale Vale, vale, vale Toma ya Sí, sí Toma ya Celébralo Celébralo Ahí Luxray Claro que sí Espérate los saltitos Vale, está Luxray A los 61 Van subiendo todos Un poquito Algunos más Otros menos Y el veterano que perdió El veterano que perdió Y yo Que no curé Yo que no curé Algún día Algún día curaré A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Pues entiendo que Si me está poniendo aquí Este caminito De treparrocas Será porque aquí arriba Hay algo ¿No? A ver si va a ser por aquí Y no por el otro lado No, no es por aquí Bien Me alegro de que no sea por aquí Vale, aquí tenemos que Vale, hay que empujar esta Hay que empujar esta Y esta Hacia arriba O también hacia abajo Habría Valido Pulso Hombrío Mira, pues Pulso Dragón Pulso Hombrío Son buenos ataques Lo que pasa que Pulso Hombrío ¿Quién puede aprender? ¿Tengo alguien que pueda aprenderlo? No Tengo alguien Al que le interese aprenderlo Porque no Puede aprenderlo Drapión Pero Drapión tiene ventaja Hombrío Y es mejor Mejor porque Drapión es físico No por otra cosa Si Drapión fuese especial Le enseñaríamos ese Pulso Hombrío Vale, bajamos Bajamos, bajamos Aquí a la derecha hay algo Pues otra zona de entre parrocas Pues Ese está tapando la puerta Pero hay un objeto ahí Vale, es por aquí Es por aquí Por entre parrocas Pero vamos a ir a ver Que está tapando este de aquí Pensaba que era por aquí Por el puente Donde llegábamos al Don Aragones A ver, esto es un bote de zinc ¿Y tú qué estás tapando aquí? Tú tienes que ahora de Voy a hacerme mucho más fuerte Y a conocer muchísimos Pokémon Al menos eso es lo que tendrías que pensar Que la actitud cuenta Métetelo en la cabeza Y verás como amplías horizontes ¿Qué me quieres decir con eso? No sé qué me quiere No sé qué me está queriendo decir Este señor con eso Pero ahí De momento no podemos entrar Seguramente tendrán que entrar Después de ser campeón O después de ser campeón O después de conseguir La Pokédex Nacional Una de las dos Lo que pasa es No sé qué hay ahí No tengo ni idea Bueno, vamos con Drapion Son dos dragones Pero Drapion puede hacerlo bien Y se reúnen los mejores entrenadores ¿Qué mejor sitio para entrenar? Ninguno Probablemente no haya ningún sitio Mejor que este para entrenar Bueno Después está la parte esta Del postgame ¿No? Que ahí igual Pues también se entrena bien Pero quitando Esa parte del postgate La calle victoria Evidentemente Es donde están los más fuertes Tiene tres Pokémon Aquí mi colega Tiene aquí Bell Probablemente a Gavai Y no me extrañaría Para nada Que el último Fue San Gancho Otro crítico 2 de 2 2 de 2 No sé qué porcentaje tiene Ahora mismo No sabría deciros Qué porcentaje tiene de crítico Pero 2 de 2 2 de 2 De momento hemos tenido suerte Habrá un 3 de 3 A verlo Uff Bueno, 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 bueno A ver Es que entre la garra afilada Entre El tajo umbrío Que tiene su probabilidad de crítico No sé cuál es la probabilidad Que tiene ahora mismo De hacer crítico este Drapion Pero Pero parece alta Parece alta Porque ha dado 3 de 3 Pleno Y aquí para terminar un ya La 2 se ha sacado al Lux Porque me va a intimidar Y probablemente No lo mate Si no cambio al Lux Y de una chispa Mandamos a este Gyarados Al carrer Que sí Que me intimidas Que muy bien Yo no he 49 Te saco 12 Chispa Chispa ahí fuera Venga, chispa ahí fuera Venga, vamos, vamos No perdemos aquí más el tiempo Por favor Chao Gyarados Venga Buenas tardes Que vaya bien El Gyarados enemigo Se debilitó Pues adiós Pues adiós Flacela 60 Pues Flacela 60 Y todas contentos Ahora Bonikera ha perdido Me encanta este sitio Porque puedo combatir Con entrenadores Tan fuertes como tú Y eso que soy un niño Y eso que soy un niño Pero he atrapado Un legendario Y he salvado a Sino Y por lo que estoy viendo También he llegado Al final de la calle Victorias Chicos Estamos en el final Estamos en el final Vámonos Vámonos Para afuera A Israel lo vemos ahora Cuando entremos a la liga Vamos a ir aquí No, no quiero más repelentes Aquí vamos a ir andando Buah, la música La música La música La música Buenísima Buah Esto tenía que Disfrutarlo así Despierto Y no dormido Como el otro día Baja, baja, baja Música de liga Música de liga Buah La banda sonora De este juego Es maravillosa De verdad ¿Hay objetos aquí o algo? No, no Tiene nada Voy a disfrutar Debes disfrutar Es para quedarte aquí Relajado Escuchándolo Hostia Tengo que irse ahí A ver, a ver Un momento Si entro y salgo otra vez Espérate, espérate ¿Te pones animación Cada vez que entras y sales O solo la primera vez? Pues a ver Nos van a hablar La primera vez, tío Joder Pues si quiero sacar captura Para el Para la miniatura del vídeo Va a tener que ser Con el toque Vale, esto es la tienda No, vamos a curar No, no, no Pero que yo no iba a hablar Con este señor Que solo quería ir a curar Chicos combate contra israel sin querer con el equipo como luego llevo que es algunos a mitad de vida mira lo único bueno es que es que lo vamos a reventar igualmente es lo único bueno que vamos a reventar igualmente a este tío porque le saco nivel lo primero y porque más o menos controlo el equipo que tiene tiene a staraptor después tiene inicial fuerte contra el mío es decir va a tener a empoleon y si no me equivoco tiene un snorlax porque tenía un manslax así que entiendo que a estas alturas tendrá ya un snorlax no sé si quizá un rápidas podría ser y un rosary creo que ese es el equipo que tiene creo que ese es el equipo que tiene danza lluvia staraptor qué danza lluvia staraptor no sé cuál es el objetivo pero yo te voy a pegar un chispazo ida y vuelta anda esta jugada no me la esperaba a ver qué me saca algo si me imaginas que me saca el empoleon no snorlax vale snorlax que bueno se va a llevar un buen golpe de la chispa y lo podría paralizar vale a ver puedo cambiar o puedo seguir de otra chispa no lo mato voy a hacer volteo cambio todo más rápido vamos a hacer volteo cambio vale y saco a inferno sacamos a inferno vale a ver flaceli y archo de esta mitad de vida el resto realmente están bien para combatir pero me habría gustado curar tío ha sido un gesto feo sabía que al acercarme a ese tío parecía israel pero joder pensaba que era que a lo mejor tenías que hablar con el tío para que te aparecese no que directamente así de primeras ya ya nos la iba a liar bueno no le has me ha tirado un bostezo así que le voy a hacer ida y vuelta no lo voy a matar lo voy a dejar en rojos pero pasaba de que me durmiese volvemos a intimidar con luxray bueno volvemos no antes intimidado a estar apto ahora intimidamos a snorlax y si acaso pues le meto un volteo cambio bueno ya no hace falta ya lo voy a matar del golpe que sea ah y se queda paralizado vale 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 perfecto pues venga israel por listo por listo triturar triturar y fuera vale snorlax down next ha dejado de llover mira y se ha acabado la llover mmm perfecto rapidas bueno pues perfecto no porque me habría venido bien la llover ahora para atacar a los rapidas a ver con garchot le puedo meter un terremoto o con flat cell una cascada voy a ir con flat cell ah si voy a ir con flat cell podría tener velocidad extrema en rapidas creo podría ser eh podría ser si no tiene ataque de prioridad cae de una no tiene ataque de prioridad cascada cae de una vale vale rapidas no era un problema no era un problema rapidas vamos con el siguiente quien es el siguiente saquelo aquí delante ha recuperado unos ps con el que ha acabado el concha carchomp al 56 al 56 roseraid podría seguir incluso meterle un rayo hielo pero no vamos a hacer las cosas bien todo x una deshada nada pues hay un inferred tío la opción lógica es inferred pero bueno veis que puedo hacerle frente con flat cell si quiero meterle un rayo hielo puedo sacar a todo x y hacerle un tajo aéreo tengo alternativas tengo alternativas incluso con garchot si le meto un terremoto le meto a neutro y probablemente lo mate pero vamos a lo lógico y lo lógico es inferred el danza llamas el fuego mata planta pues eso es lo que vamos a hacer fuego mata planta y roseraid se cae al suelo vale que le queda le queda staraptor le queda empoleon staraptor empoleon staraptor empoleon y no se si otro mas creo que uno mas falta y hercross hercross diria que hercross bueno vamos a sacar a empoleon vamos con luxuri evidentemente intimidamos empoleon es especial o es físico o es mixto no lo se no lo se me ha surgido la duda garra rápida hostia que tiene garra rápida el empoleon me encanto hostia me va a bajar el ataque tu 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 ojo a esta eh ojo a esta eh me baja mucho el ataque pues voy a aguantarlo verdad y tanto que voy a aguantarlo y tanto que voy a aguantarlo pues te mete un molteo cambio que es especial garra rápida otra vez a ver que hace no ya ahí no te ha salido bien la jugada eh ya la jugada venga donde sale bien una vez pero ya la segunda atacame con algo sabes porque si no te comes el volteo cambio y te vas al carrer y te vas al carrer estaba el 55 eh a que nivel tengo yo luxuri estaba el 55 en poleon que entiendo que es el nivel mas alto que tiene el 61 estaba luxuri desacaba 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 vale sube por aquí un poquito de nivel uno al otro trapión quiere aprender triturar triturar creo que va a ser que no eh tiene 10 mas que tajo umbrio si pero tajo umbrio suele ser crítico le hemos puesto la garra afilada y tiene la habilidad francotirador así que con todo el dolor creo que creo que es mas rentable tajo umbrio que triturar además triturar lo tenemos en luxuri lo tenemos en garchomp podría incluso aprenderlo flascel creo vale eh que le queda le queda el staraptor y le queda hercross voy a sacar a togekiss de todas formas creo que ahora me da la opción de cambiar efectivamente me da la opción de cambiar sigo luchando sigo luchando porque hercross es débil por 4 al volador y tenemos aquí a togekiss que de un tajo aéreo lo va a hacer volar ahí está tajo aéreo golpea no falla y chao 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 hercross bien que da uno y es extractor el que ha sido primero ahora es último y ahora ya no puede huir ahora ya no puede huir ahora ya vamos a muerte extractor ahora ya a muerte y nunca mejor dicho porque vas a morir confío plenamente en este último así que no tengo motivo para no sé qué se ha cortado lo ha dicho muy rápido venga vamos vamos intimidación de extractor me da igual intimidamos con lux está a nivel a nivel 49 de una chispa lo mato incluso intimidado yo creo que lo mato danza lluvia otra vez sí 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 la estrategia esta de danza lluvia y el extractor yo no la entiendo muy bien yo no sé si lleva un objeto o lleva alguna historia para para que le sea útil lleva una banda focus lleva una banda focus en este combate lleva todas las pokemon con objeto este llevaba la banda focus el otro llevaba la garra rápida y el resto el resto no sé qué objetos llevarían pero llevaban objetos seguros llevaban objetos seguros de todas formas ahí está esa última chispa y con esto vencemos a Israel por última vez en este pokemon perla reluciente chao 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 bueno no sé si después en el postgame no sé si te enfrentas una vez a él pero bueno en lo que es la historia del juego esta es la última vez que te enfrentas a tu rival lo vences justo antes de enfrentarte a la liga pokemon y aquí es donde les he dado cuenta de que se acabó ¿qué ha pasado? ¿será que no hemos entrenado lo suficiente? ha cabreado supongo que esta derrota significa que aún no estoy listo para la liga pokemon bonita sea pero ya verás algún día seré lo suficientemente fuerte es más alcanzaré la cima de los entrenadores y me convertiré en campeón o sea que el más te vale no perder cuando nadie hasta que yo te derrote bueno hasta luego crack fiera yo quería venir a curar tranquilamente y de repente me he enfrentado a él ¿sabes? mira yo creo que me voy a ir a la liga sin comprar objetos curativos tío ¿para qué? ¿para qué? si vamos sobraos tío igual me han pegado aquí la colada a ver tus focados están muy tranquilos aunque vayan a enfrentarse al alto mando me gusta esas heridas pero claro que están tranquilos porque saben que vamos a ganar hola chica ¿qué me vendes? me vende de todo me vende de todo de todo de todo no no pero cuando digo de todo es de todo se vende de todo mira turnobols no había comprado yo ninguna me va a dar 30 me va a dar 30 ahora mismo no me hace falta para nada pero en un futuro probablemente sí ocaso para que me diga ocaso bols también vale nos olvidamos ya de las bols tema curativo tema curativo tema curativo revivir llevo 7 no voy a comprar ninguno porque el objetivo es hacerlo sin que se me muere nadie probablemente me voy a llevar 10 más el objetivo como digo es hacerlo sin que se me muere nadie entonces voy a comprar vamos a comprar 20 pociones máximas 20 pociones máximas y en combate en combate como mucho usaré 2 restaurar todo por combate es decir 10 máximo algo que son 5 del de 4 de alto bando y la campeona cintia y revivir 7 7 de hecho no creo que gaste los 7 no debería mira voy a comprar 3 más por si acaso pero no debería gastar ninguno la idea es no gastar ni uno solo la idea es hacer bien los combates y no tener que gastar ni uno solo puros totales me llevo 4 más para que sean 10 y yo creo que así estaríamos chicos yo creo que así estaríamos y ahora pues estamos listos ya para enfrentar la liga Pokémon la verdad es que aquí no hay más historia no hay personajes con los que hablar está la tienda está el centro Pokémon y no hay más no hay más historia ya es hablar con ese señor y enfrentarse a la liga pero antes enfrentarnos a la liga ¿qué vamos a hacer? pues vamos a ir a Ciudad Rocabelo tío a comprarnos ropa para ir a la liga para ir bien 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 facheros a la liga a ver ¿qué podemos comprar? es que creo que recordar que había un conjunto que dije mira este conjunto para la liga no sé qué vamos a echar un vistazo igual me toca vender cosas aviso hola metronomoda a ver tengo este conjunto con chaqueta de cuero con el homescrow ahí vale esto no esto no no el cibernético era ¿no? esto es conjunto de campeón este conjunto me recuerda mucho a Galar me recuerda mucho a Galar tío pues no te creas que me gusta demasiado ninguno esto cuesta 98.000 ¿en serio? madre mía madre mía a ver este es que casi me quedo con el que tengo me quedo con el que tengo me quedo con el que tengo no sé si no sé si al ser campeones ampliarán la tienda o algo pero no hay muchas cosas tampoco para comprar no creo yo que fuese muy difícil meterle 20 atuendos y no 10 y 10 que tienen telitas que no son nada del otro mundo chicos pues nada estamos en la liga estamos en la liga hemos completado la calle victoria hemos vencido a Israel y aquí aquí chicos dejamos el episodio de hoy delante del edificio de la liga pokemon en el episodio próximo el siguiente el alto mando no sé a cuánto nos enfrentaremos yo creo que a 2 Alecran Alecran y Fausto si no me equivoco los dos primeros Alecran y Fausto ah no Alecran y Gaia Fausto es el tercero vale pues Alecran y Gaia chicos los dos primeros al tomando en el siguiente episodio está a nivel mira los repaso vaya Alecran está al máximo 57 es decir es decir quitando a Garcho y a Drapion todos por encima Gaia al 59 lo mismo Pausto al 61 Jafla por ejemplo está al 60 pero bueno probablemente con los dos primeros combates llegará al 61 Delos al 63 que prácticamente bueno tengo que irse al 64 62 Luxe llegará al 63 bastante probable y ya Cintia al 66 vamos a ir bien para enfrentarnos al Cintia quitando a Garcho y a Drapion que seguramente se van a quedar un poco atrás el resto van a ir bien de hecho tengo carámelos raros ¿no? podría subirlos a ver podría subirlos sí podría coger y subirlos tengo dos carámelos raros podría decir oye pum espérate espérate hagamos las cosas bien hagamos las cosas bien podríamos hacer así pum Garcho es al 60 y ahora cogemos al Drapion y decimos venga Drapion pues tú también estás al 60 todos al 60 pues sí pues mira podríamos hacer así tenemos carámelos raros es una posibilidad que nos da el juego yo no estoy haciendo aquí ninguna trampa y ya está pues mira pues todos al 60 todos al 60 como mínimo para empezar la liga Pokémon que empezará en el siguiente episodio espero que os haya gustado este si es así pues dejadlo aquí nos vemos en la próxima chao chau 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 ¡Gracias!